¡Suscríbete al canal! Así es, Jocelyn, entramos nosotros en vivo directo desde acá, desde el lugar... Bueno, y mi sobrino allá, Víctor... ...de el cantor del pueblo venezolano, Alí Primera, el cantor del octubre de 1941, el día que llegó al tránsito en este mundo, 16 de febrero de 1985. Trágico accidente que llevó de este plano al cantor del pueblo venezolano, Alí Primera, desde el año 1985. Cada año se reúnen las venezolanas y venezolanos de todos los lugares de nuestra patria. Compañeros que nos acompañan desde todos los países del mundo vienen acá, al cementerio de Caridugana, en Paraguay, Estado de Falcón... ...al lugar de la siembra del cantor del pueblo venezolano a cantar sus canciones como nunca vigentes en nuestro momento político... ...en el momento actual de la República Bolivariana de Venezuela. El legado de Alí, quien en años 60, 70, transitara los pasillos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela... ...en aquel momento de la Universidad Guerrilla, combativa, de donde salieran aquellas juventudes de partidos políticos como el Partido Comunista de Venezuela... ...el MIR, posteriormente el MAS y otros que en aquella época alzaron las banderas de la izquierda... ...banderas que fueron reivindicadas tras la llegada del comandante Chávez en el año 1998... ...quien también reivindicó el canto de Alí, como decimos hoy vigente en cada uno de los venezolanos y venezolanas. Escuchemos palabras de uno de sus hermanos de Alí, hermano menor de Alí Primera... ...quien se está dirigiendo a los presentes y hablando sobre su experiencia. ...y el comandante Hugo Chávez, honor y gloria para Alí, honor y gloria para Chávez... ...y apoyando diariamente y consecuente, como lo hace Diosdado, como lo hace Ernesto, como lo hace Víctor... ...y como lo hacemos a diario cada uno de nosotros, de nuestras mujeres, de nuestros hombres... ...llevando y manteniéndose el legado de Alí y el legado de nuestro comandante Chávez. ¡Viva Alí! ¡Viva Chávez! ¡Vamos la canción! Los cantores de todos nuestros rincones se acercan a cantar una a una de las canciones de Alí... ...vamos a escuchar este tema, Camarada, canción de Alí Primera, que evoca el sentimiento de todos aquellos compañeros... ...que a lo largo de los años han alzado las banderas de la izquierda. Te digo, camarada, por encima de la idea... ¡Hey! ¡Aló, aló! ...y aferrado a la agencia... ...que sentimos por la tierra... ...y a los derechos del hombre... ...y a los derechos del hombre... ...pido que nadie se asombre... ...si te digo, camarada... ...cuando te encuentre llorando... ...de rabia ante la injusticia... ...cuando te encuentre cantando... ...al amor y a la alegría... ...cuando te sientas soldado... ...del combate por la vida... ...hay que armarse con la luz... ...para vencer la oscurada... ...ha sido el Señor Jesús... ...nuestro primer camarada... ...y si un niñito jugando... ...en un camión de madera... ...y si alegres, camarada... ...seguro que está comprando... ...al constructor de juguetes... ...y tú al que hace armas... ...de guerra... ...y yo llamo a la vida misma... ...dulce y buena camarada... ...y al tener los cuatro metros... ...de tu tierra liberada... ...pido que mis camaradas... ...me despidan con canciones... ...flores rojas... ...y el puño en alto... ...y me prometan... ...seguir luchando... ...por la alborada... ...que también es camarada... ...que también es camarada... ...y camarada en la llovizna... ...cayendo en la tierra seca... ...y la canción cuando vuela... ...hasta posarse en el arma... ...y camarada es el cielo... ...con su generoso azul... ...llenando todos los colores... ...bonitos y hermosos... ...que pueblan el universo... ...y camarada del amor... ...el beso... ...y camarada del amor... ...el beso... ...y camarada del amor... ...hasta la victoria siempre Alí... ...viva Chávez... ...viva Alí... ...viviremos y venceremos... ...siempre... ...bravo... ...lue rojas puño en alto... ...es la consigna de un pueblo... ...que acompaña el día de hoy... ...esta movilización... ...al lugar de la siembra de Alí... ...con la misma esperanza... ...con la misma fuerza... ...con la que... ...el panita Alí... ...como le decían sus amigos... ...han cantado... ...de lo largo de los años... ...hoy un pueblo... ...que temer hablar... ...que Chalá... ...tú no hablas contra quien sea... ...pero dile ya... Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, entonces vamos hombre, sostén con tu palabra, el corazón del pueblo, para que no se caiga, porque la lucha es larga, para que no se caiga, para que no se caiga. La lalayla, 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 la lalayla. Echala, tu palabra con la gente, pega de una vez, así sepa que viola el cielo, echala, la lalayla, la lalayla, la lalayla, la lalayla, la lalayla, la lalayla. Si mejor me hacer hablar, siempre me hablar, no me hablar, echará, tu palabra con saliente, que nos viva ya. Más arriba de la piel, el grito de la tierra, cuando se asome el alma a los ojos del hombre, Entonces vamos hombre, yo tengo tu palabra El corazón del pueblo, para que no se caiga Porque la lucha es larga, para que no se caiga Que la vereda es larga, para que no se caiga Que la lucha es larga, para que no se caiga Que la tierra de alias aquí, para que no se caiga Que todos los años venimos aquí, para que no se caiga Para la marcha de los cabeles, para que no se caiga Que las dos venta y tres años, para que no se caiga Que comemos aquí de nuevo, para que no se caiga Que la lucha es larga, para que no se caiga Que la lucha de ahí de Chávez, para que no se caiga Que la lucha no se pierda, para que no se caiga Que revan nuestro socialismo, para que no se caiga Que la revolución nunca se pierda, para que no se caiga Que me saque la ideología, para que no se caiga Que nos enseñó a Lili y Chávez, para que no se caiga Que permaneca acá del tiempo, para que no se caiga Que nosotros con el puño en alto, para que no se caiga Que jugaremos y aquí estaremos, para que no se caiga Que no estamos luchando, para que no se caiga Que los niños y las niñas, para que no se caiga Que la defensa de nuestros viejos, para que no se caiga Que la lucha de los obreros, para que no se caiga Que la lucha de los cultores, para que no se caiga Que dependiendo a rodillas y piernas, para que no se caiga Que guarda a Nicolás Maduro, para que no se caiga Que viva Nicolás, para que no se caiga Que viva Lili, que viva Chávez, para que no se caiga Que viva Nicolás Maduro, para que no se caiga Que viva nuestro pueblo, para que no se caiga Aguanta pueblo, aguanta pueblo, para que no se caiga Que la lucha es larga, para que no se caiga Que en la pelea hay que darla, para que no se caiga Que en la lucha tenemos que darla, para que no se caiga Que los niños en tierra, para que no se caiga Que viva nuestra bandera, para que no se caiga Que viva nuestro escudo, para que no se caiga Que vivan los líderes jóvenes, para que no se caiga Que viva la lucha frontal, para que no se caiga Que nadie se quede en su casa, para que no se caiga Que respetamos nuestra patria, para que no se caiga Que luchemos y que luchemos, para que no se caiga Seguridad y victoria, para que no se caiga Y batalla y victoria, para que no se caiga Y como lo dijo el comandante, para que no se caiga Unidad, 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 para que no se caiga Que tenemos que luchar, para que no se caiga Que tenemos que defender, para que no se caiga Que nuestros niños y nuestros viejos, para que no se caiga Que el pueblo no estudia, que si los obreros, para que no se caiga Que la cultura popular, para que no se caiga Que viva el pueblo venezolano, que viva el pueblo venezolano, que viva ¡Gracias! 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 ...estaba repairedo. ...alón, alón... ...alón, alón, alón. ¡Alí vive! ¡Alucha! ¡Alí, Alí! Avísame, avísame Vamos a cantar Hola, hola Cuando el hambre se hace poco Es decir que se hace menos Que le nace un hijo al pueblo Y un poco de hambre le toca Que le nace un niño al pueblo Y un poco de hambre le toca 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 Gracias por ver el video